Nuestra sí, décimo séptima reunión de cabañas pampeanas autucianas por la comisión de Angus. Y en este 67 Expo 2022 comenzamos entregando el premio de gran campeón y macho Puro de Pediri de la cabaña 16 de Mayo de Alberto Iturriós cabaña de Celuzzi y que se lleva la copa de la Asociación de Angus también el premio del Ministerio el premio del Ministerio el premio de Asociación Rural por Presidente y premio, me olvidé de convocarlo, discúlpeme al gerente del Banco de La Pampa, Leandro Santillán que me disculpe Leandro Santillán asume la representación del Banco de La Pampa allí está él para que todos aquellos que en el día de hoy se hacen presentes con los regalos reciban la cabaña 16 de Mayo de Alberto Iturriós por este gran campeón macho Puro de Pediri de la cabaña 16 de Mayo de Peluzzi allí están para ellos el aplauso Continuamos Gran campeón hembra Puro de Pediri Reservada gran campeón hembra Puro de Pediri y gran campeón macho Puro por Cruza para la cabaña La Ñata de Rancur La Pampa y colocamos al amigo Delito para que lo reciba y allí recibe la copa de manos del amigo Tello el el obsequio de la provincia de manos de Ricardo Baraldi ¿dónde está Ricardo? dándole Ricardo para que entreguen el nombre de la provincia ahí me está el subsecretario de Asuntos Agrarios entregando el premio de la provincia también lo tenemos a Sergio Galeis entregando el premio de de la asociación rural de Pelicó y el amigo Santillano entregando el premio de La Pampa miren un poquito de acá por favor mirando el pajarito por favor bien salen todos bien todos estos premios entonces de La Ñata de La Ñata Sociedad Anónima de Rancur continuamos y ahora voy convocando a la directora de agricultura Natalia Valdo para que sea ella la que entregue el nombre de provincia número 4 tenemos gran campeón macho puro por cruza no, perdón gran campeón hembra pura por cruza mejor hembra pura por cruza y gran campeón ternero para la Margarita de y tomar Sociedad Anónima de Rancur La Pampa entrega Federico Domínguez en nombre de la gente de la asociación de Angus entregando el premio Natalia Valdo entregando en nombre de provincia Federico Domínguez en nombre de la asociación rural y Leandro Santillán en nombre del Banco de la Pampa vamos a ir entonces convocando al director de extensión agropecuaria a la directora a Virginia Martínez para que entregue el nombre de provincia a Federico Ayaza el nombre de asociación rural y corresponde reservado gran campeón macho puro controlado y mejor toro puro controlado el pece buscar palos e hijos de Bacachín La Pampa ¿está bien? ¿venimos bien? perfecto por la asociación rural Federico Ayaza si no me equivoco bien estamos tratando de ir compaginando todos los nombres allí está allí está Virginia Martínez también y el amigo de ellos entregando con la asociación de Angus me ha quedado me ha quedado el director de recursos naturales Carlos Juan Emerson para que entregue por provincia le tenemos a Orlando Rojia ¿sí? Orlando Rojia y corresponde reservado por el campeón hembra puro controlada y segunda mejor hembra pura controlada y segunda mejor toro puro controlado el cholo de Susana Turrín de Macachín también de Macachín me falta bueno yo lo tengo si señor allí están las felicitaciones para la campaña el cholo de Susana Turrín de Macachín La Pampa pasamos ahora hemos terminado con la asociación de Angus no se me vaya de rito lo vamos a usar también a té para que un agente de Angus le entregue a la gente de Jerefo ¿qué tal? el amigo de eso también lo vamos a usar sí sí los de Angus tienen que tener buena relación ¿no es cierto? como ver en la puja pasamos entonces a gran campeón macho puro reservado de Jerefo perteneciente perteneciente a el recuerdo de Nelson Piola yo le voy a pedir a Ariel Camilano que lo entregue y lo voy a pedir a Alex Rodrigo el director de desarrollo industrial que llega el que se ha al que se ha en la calle a nunca se ha Bueno, no importa. Sí, Alex, lo hemos llamado para que me presenta el ministerio, para que me dé la mano, ¿no es cierto? Es por tanto. Ah, el recuerdo de Nelson Viola de Colonia Varón. Colonia Varón. Bueno, nos está quedando, a ver, el gran campeón hombra, puro registrado, Tom Pete, de Lucas de Coche, sí, de Rancún. Bien, ¿qué premios tenemos? Son, o eso es, no, eso es Bradford, eso es Bradford me parece, ¿no? Eso es Bradford. Bueno, entonces tenemos el premio de la provincia también, ¿quién nos está quedando? Lo tenemos a Enrique Enrique, del ente de Enrique Colorado, lo tenemos con nosotros. Y si no, lo pedimos a Alex Rodríguez, bueno, que ya que lo puedo entregar, que lo entregue ahora, ¿no es cierto? Bien, con las disculpas del caso. Ah, bueno, ¿no es visto? Por la rural, eh, Tomás Villavino, Tomás Villavino, por la rural. Sabíamos que en algún momento se iba a enredar la cosa, pero bueno, la estamos sacando bien. Nos está quedando el gran campeón, Macho Brafford, en el cual tenemos la rural y Banco Pampa. Y tenemos por la rural a Martín Figuera. Gran campeón Macho Brafford, de la cabaña Santuán de Hugo García, de Embajador Martín. Allí está Leandro Santillán, del vuelo de la Pampa. Y Martín Figuera, por la Asociación Rural de Nelijó, y la foto como corresponde. Y ahora sí, aplauso general para todos los cabañeros, para todos los productores que viajeron sus mejores expolentes a esta exposición rural de Rialicó. Muchísimas gracias por la atención de ustedes, y creo que hemos arreglado bastante bien los premios. Pero algo no... Bien, hacemos la entrega de premios en vivo y en directo a través de la señora InfoTen 4.0. Muchas gracias.